Hola, amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Los extorsionadores lo vuelven a hacer. La Prefectura de los Ríos anunció la suspensión de la construcción del complejo deportivo en la parroquia Venus del Río Quevedo, debido al alto índice delincuencial que vive la ciudad de Quevedo. Mejor que organizador de eventos, un hombre intentó ingresar como supuesta donación de víveres, licor y municiones a la penitenciaría del litoral El Pabellón 5. En ese pabellón se encuentran los choneros. Desde la Corte Provincial del Guaya se le dictó orden de prisión preventiva. Ni nuestros estudiantes están a salvo. De seis disparos falleció un adolescente de 16 años en el sur de Guayaquil mientras se dirigía a su colegio. Se descarta que haya sido un robo ya que el joven conservaba todavía sus pertenencias. La gente está atemorizada. Padres de familia del Bloque 6 de Flor de Bastión solicitan a las autoridades que regresen a las clases virtuales. Esto después de ser testigos del secuestro de un adolescente fuera de un centro educativo. Entre otras noticias, ya puedes utilizar tu título universitario. Este 15 y 16 de junio se realizará la Feria Laboral 360 en modalidad virtual. Un total de 25 empresas participan en la feria con más de 500 vacantes. Los postulantes deben registrarse en la plataforma Talent360. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!